¿Os gustan las habas pero no se os ocurren ideas nuevas para cocinarlas? Con las habitas baby de hoy os vais a chupar los dedos, ya lo veréis. Estos son los ingredientes que necesitamos. 50 ml de aceite de oliva, 400 gramos de habitas baby congeladas, una butifarra troceada, un paquete de bacon troceado, una cebolla, 200 gramos de champiñones, un tomate mediano pelado y cortado en 4 trozos, 3 o 4 dientes de ajo, medio vaso de vino blanco, medio vaso de moscatel, medio vaso de caldo de pollo, sal, pimienta negra, una guindilla. Empezamos picando la cebolla y cortando los champiñones en trozos no muy grandes para que se hagan bien en la cubeta. Luego ponemos el aceite en la Chef Plus y lo sofreímos en el menú Tapa abierta, con potencia 3. Recordad que en esta opción del menú hay que girar el pomo de la tapa hasta la posición cerrado. Cuando los ingredientes estén sofritos, añadimos el bacon. Lo cocemos todo unos 2 minutos más. Y agregamos el resto de ingredientes, las habitas, el tomate, el vino blanco, el moscatel, la sal y la pimienta. Metemos también los ajos sin pelar. Basta con darles un golpe seco antes de meterlos en la cubeta. Y si os gusta un toque picante, añadimos una guindilla. A continuación programamos el menú Presión 9 minutos. Cuando la Chef Plus acabe, metemos en la cubeta la botifarra cortada en trozos medianos. Y para darle un poco más de consistencia, agregamos el caldo de pollo. Lo último será programar el menú Presión otros 3 minutos. En apenas un cuarto de hora ya tendremos la comida a punto.